Cúcuta tiene una población de aproximadamente 800 mil personas y de acuerdo al alcalde de este municipio, el desempleo es uno de sus principales problemas. En conversación con la Voz de América, indicó cuál sería el impacto de la llegada de los venezolanos y cómo se ha sentido en los últimos años. En este momento que tenemos de crisis nosotros interna con grandes índices de desempleo, informalidad, pues esas personas que llegan allí, que pueden ser 200, 300, 400 personas, en el cúmulo de gente nuestra no se ve tanto esa presencia, pero que molesta porque le van a quitar una oportunidad que no la tenemos nosotros. Y la poca oportunidad de pronto, hay personas que contratan esa mano de obra que la pueden pagar menos porque están ilegales en el país y no le pagarían el sueldo mínimo que se establece a través de la legislación colombiana. Entonces ahí es donde hay una molestia, yo he escuchado por ahí en la zapatería, por decir algo, guarnecedores, personas que saben el arte que vienen de Venezuela y si llegan le pagan menos el trabajo y le quita la oportunidad a uno de los nuestros que está acá. Eso es como la molestia que a veces, pero hay mucha gente receptiva a que tenemos que ayudarnos porque allá también nos dieron la mano en su época cuando allí había una gran abundancia. Para esta madre soltera venezolana, quien cruza la frontera habitualmente y se ha restablecido en el Táchira, la situación de encontrar un trabajo en Cúcuta no es sencilla y asegura que es difícil mantener a sus hijos sin una oportunidad laboral. Yo en verdad no he conseguido nada porque como estoy desempleada, entonces ahorita estoy en la casa de un hermano, me estoy quedando ahí unos días para ver, pues tenía pensado en conseguir el pasaje para regresarme de donde yo era, pero la mayoría me dicen no, no te vengas, pero como estoy sin empleo y con los niños. Para otros, el problema fundamental de esta crisis tiene que ver con el acceso a medicamentos y comida. Está muy difícil para traer harina, pan y todo, entonces nosotros casi no conseguimos alimentos. En medio de esta crisis, los afectados son los comerciantes, explica el alcalde de esta ciudad, que asegura que en los últimos años los empresarios locales han tenido que recurrir al mercado interno del país para revitalizar este sector. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.